Me ha gustado Pero puedes o no puedes, coño Debo irme, mi planeta me necesita Ché Bacala, Bacala, Bacala recién empiezo Recién empiezo hijueputa Encima solo soy la obsesión Hay un cofre ahí A ver Fengmin como lo haces La batalla más grande del mundo Está por comenzar Menos malo, tengo espíritu calmante No grito, Dios mío ¿Qué opes hoy? Papu tiene pesadillas con Mayer Después de cierta partida Ya, mira, mira, mira ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Necita de jueguito! ¡Ah! 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 Mejor es que nos escuchais cierto... Zoom... ¿Lo escuchó... Ahora?! ¡Pewa! ¡Pewa! Y me voy con la adrenalina ¿A dónde crees que vas? Que tenía lápida, tío Hija de puta ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas a bautizar? Yo no le bauticé a Matías y está re bien Tengo a Tías ¿A dónde crees que vas a bautizar? ¿A dónde crees que vas a bautizar? ¿Qué plan? Hola, gordo, ¿cómo andas? ¿Todo tranqui? ¡No! Alpsopi, boludín ¿Cómo andas gordo? ¿Todo tranquilo? No, ahora viene otra vez ¡Noooo! Mirá vos, pero la re... ¿A quién está curando, amigo? ¿Qué? Bye, have a beautiful time Preparado para el clip Porque literalmente cuando yo le golpeé Se va a morir Golpe mortal, basta Tú solo mira Tú solo mira ¡Chungo! ¡Pum! Fatality Ya sé Nooo ¡Oh, me le bré! ¡No, what the fuck! No suelten, no suelten, no suelten No, no, esto es un pingo No lo suelten ¡No lo suelten! Esto es un pingo No lo suelten Yo lo tenía que soltar porque me iba a agarrar del jeep ¡Pero qué! ¡Cache, bitch! ¡Gracias, man! ¡Ay, boluda! ¿Qué? ¡Me la pela, ratón! Soy como ese Otra me va a sanear, tío Eso es que tenía que haber ido el compás ¡Ostias! Carga, yo puedo salir así y lo stuneo al loco Pero voy a hacer ruido de nuevo para que venga Gracias por el follow, Lukis Bienvenido Lani tiene 30 Y acá ¡No! ¡Me cagaron! ¡Qué frotaza! ¡Qué frotaza! ¡Qué frotaza! ¡No! ¡Y vino la cabeza! ¡Fotaza 3! ¡Fotaza! ¡Qué grande la clodeo, boludo! ¡Se sumó la fotito! ¡Qué viejo está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comela la otra! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! 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 Va a ser un susurro ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué va a ser? ¡No! ¡Oh, oh! Le peso a un guré y no lo puedo hacer Surprise, motherfucker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llame la p... ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale! ¿Qué trampío? ¡Uuuh! ¡Mirá! Se metió en el placar de Narnia para aparecer ahí ¡Lá! ¡Lá! no acá no va a aparecer a parecer por si acaso a ver si le empieza por si acaso no hagan un clip que buenísimo te dije que iba a brechar a casa que bueno el que termine el examen puede salir al receso yo yendo a entregar mi hoja en blanco yendo a entregar mi hoja